¿El Cuerpo Nacional de Policía, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? ¡Sí, lo hacemos! Habiendo adquirido la condición de policías del Cuerpo Nacional de Policía por cumplimiento de las previsiones legales, los funcionarios de carrera y insertos en el anexo de la resolución mencionada anteriormente recibirán los títulos que les habilitan para el ejercicio de la profesión por el orden escalafonal alcanzado. Señores, Rubio García Garzo González Alfonso Barbero Lea Jiménez Josa González Piedra Fernández González López Díaz Jiménez Merino De Jóbal González Pablos Ramos Víboras Rodríguez Baíza Mantés Barroso Sánchez Blasco López Corrajo Cabrera Lealba Rodríguez López Martínez Lázaro Buero Coros Parraga Lozano Folgado Delgado Alí López Díaz Hernández González Barramena Serrano Muñoz de la Rosa Junco Merino Muñoz Quindós Pastor Simón Ábalo Ramón Antón Velázquez Linares Colado Sánchez Benavente del Castillo Cosadas Tejero Soler Mombo Pérez Arias Gómez Molinero Montoya y Ruiz Benavente del Castillo Cosada Benavente de Mateo Quevedo Manrique Martínez de la Fuente Pérez Conde Márquez González Andreu Altencia Matas Vicente Melón Domínguez González Bravo Álvarez Delgado Yáñez Ruiz Caballero Batista